Se agazapa ahí, como si te hubiera miedo o algo así, no lo ves la mirada Este le han dado también a una hostia y está Nada de bicho, si no Ese agua no, no, ese agua no, malo, malo Si no es mala, no va a beber, no te prometo Dios, no bebas de ahí Malo Caca, caca, caca Eres pesado Pero cabrón, se está bebiendo una sardina de hace 70 años Si te gusta No reventarás, no Las anchovas o qué, te ahorro se coge Chut